A las 10 de la mañana, nuevo bloque acá en de primera y ya tenemos como les habíamos anunciado recién antes del corte la presencia, que los voy a ir leyendo, porque Tobías Gómez y Tiziano Atencio ellos forman parte de un grupo que han creado una aplicación para mejorar la vida a las personas con tartamudez así que bueno, vamos a hablar con ellos para que justamente nos cuenten cómo ha sido todo este proceso así que los presento chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están todos? Un placer estar acá y la verdad que agradecer este espacio que nos han dado para poder comentar un poco sobre esta aplicación que hemos armado junto en equipo y bueno, muy agradecidos Bien, Tiziano Exactamente Tiziano y Tobías, ahí están los dos para los presentar en general Bueno chicos, a ver, arrancamos por el principio, ¿cómo surgió esta idea y de qué se trata esta aplicación? ¿Cómo surgió? Surgió más o menos en 2021 fue digamos como una invención mía ¿Por qué? Porque yo había participado de un proyecto y en ese proyecto fue a donde se me ocurrió y más o menos la idea y de por suerte con el equipo ahora, o sea, la hemos llevado a cabo y la hemos mejorado un montón más Mirá qué bueno Sí Ajá Bueno, bien Y ahí se suman ustedes Ahí se suma todo el equipo Bueno, antes que nada agradecer primero a JAE que fue la organización que nos juntó este fin de semana porque esto cabe menos aclarar que esto tiene, ¿qué? 36 horas, serán, son tres días han pasado más o menos Se formó todo esto y muy agradecidos con, en principal como digo, con JAE que es la organización que formó todo, que nos juntó y bueno, y después con el resto del equipo que seguramente nos está mirando mandarle un saludo a Martín, a Ignacio y a Agustín que nos están mirando el resto del equipo así que nos están haciéndole aguante Ajá, muy bien Bueno, Flowey, Flowey, así es el nombre, ¿no? ¿Correcto? Totalmente Flowey, ¿cómo surgió el nombre? ¿Cómo surgió? Surgió por Fluir, por Flow Y, pero, o sea, quedaba mal Flow, así que dijimos Flowey, porque, o sea, es un nombre como animado que suena, que suena bien y se pega y se pega Ajá, está bueno, sí Por eso Ajá, bien, bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Algunas imágenes, estamos viendo, ¿no? De Flowey, ahí a los chicos Este es el equipo, están todos los muchachos Ajá Ese es el prototipo, salí ahí Sí De la app Bueno, ¿de qué se trata? Y contémosle un poquito a la gente el tema de ahí, de la aplicación Bien, esta es una aplicación que surge, es una app web, ¿bien? Sí Que surge para ayudar a las personas que tienen tartamudez, ¿bien? Para mejorar Es un complemento al tratamiento, ¿bien? Es una asistencia para unir pacientes, ¿bien? Con los mismos especialistas, ¿bien? En el tema del habla Esto surge en función de eso, como un tratamiento para agilizar, dinamizar, modernizar también un poco todo este sistema que existe actualmente, ¿bien? Bien, bien, y decían que tres días Tres días y ya, bueno, me imagino deben haber tenido una buena recepción, ¿no? De la gente Muy, muy buena ¿Qué les han dicho? Así que diez Nada, por ponerle, ayer se comunicó un chico, Julián, conmigo Julián Romero, un saludo Nada, o sea, me dio las gracias por poder innovar en algo así Me dijo que era muy valiente y que siguiera así Así que muchas, muchas gracias a todos Qué lindo, ¿no? Qué bueno tener esa recepción de la gente, ¿no? De que vea que es algo necesario, ¿no? Y bueno, y ahora falta el proceso, ¿no? Falta el tema de la financiación también, ¿no? Claro, totalmente Para que pueda salir esto, ¿no? Sí, totalmente, estamos buscando más o menos llegar a un monto entre 1.500 dólares para poder comenzar Así que nada, o sea, estamos pidiendo ayuda, ayuda, colaboración para poder llevarlo acá a cabo, ¿no? Y ¿cómo tiene que hacer la gente que está ahí del otro lado y, bueno, y que quiere colaborar con ustedes, aportar su granito de arena? Directamente nos pueden seguir en Instagram, nos súper ayudan Si nos pueden seguir en flowy.sanjuan Nos súper apoyarían y estarían súper al tanto de todo lo que vamos haciendo, de cómo va siendo el proyecto Vamos a estar subiendo más cosas ¿Cómo se llama? Vamos a hacer un pequeño blog Para mostrar cómo se mueve toda esta idea Y que, para que no quede en la nada, para que la gente también se incluye Y se forme parte de este gran proyecto que estamos formando junto a nuestro equipo Qué bueno, qué bueno La verdad que sí Y, bueno, la aplicación es que es como un juego, ¿no? Es como un juego interactivo, pero no es eso nomás Sino que, o sea, la idea es que en la app Toda persona que pueda acceder pueda encontrar una comunidad Pueda encontrar capacitaciones Y pueda encontrar el juego a su vez, ¿no? Claro Es un conjunto de herramientas Ajá, bien Y la idea es que esto pueda continuar, esto pueda seguir creciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí Totalmente Estamos ya en comunicaciones, bueno, con algunos fonaudiólogos Bien, especialistas en el tema de la tartamudez Bien Para comenzar a armar ya toda la parte pedagógica Bien, que son estos juegos que estamos armando Y también ya estamos empezando a comunicarnos con algún grupo de programadores Para empezar a formar, empezar a codear, como se llama en la jerga Todo lo que es la aplicación Claro Pero bueno, es un proceso largo Se necesita dinero, se necesitan fondos Y también darle difusión Porque somos muy creyentes de esta idea de que hay que contar las cosas Hay que mostrarlas Porque de esa forma incluimos a todos, ¿bien? Por eso está Tobías acá Por eso estoy yo acá Y buscamos llegar a la gente Que nos apoyen Poder comentarles este proyecto Para seguir expandiendo toda esta onda inclusiva que viene a full Y bueno Total, totalmente O sea, la idea es mostrar una imagen De que si vos querés, podés O sea, la idea es mostrar que Emprender, emprender Es muy importante Y nada, nada, nada O sea, hay que cumplir los sueños Y no dejar que nada te pare, ¿no? Claro Yo creo que es lo más importante Yo creo que sí hay una frase que nos unió como equipo Porque el primer día Si hay una anécdota muy chistosa para contar Es que nos hicieron vendernos los ojos Llegamos así Nos dieron un papelito Formamos el equipo Sí Así, lo más random posible Y nos dijeron Uno tiene que ver nada más Uno solo podía ver Y el resto tiene que seguir las órdenes del que ve Pero sin hablar Ah, mira Bien Y empezamos a caminar Teníamos que llegar a una meta Y bueno Uno de nosotros Ignacio Que es el Como el líder El scrum que tenemos en el equipo Nos iba guiando Casi nos la dimos contra la pared Pero bueno Sobrevivimos Y salió una frase Muy buena Que es No Se rinde Fracasa el que no lo intenta Bien Entonces Pensamos que esa frase Nos unió como equipo Y nos representa Así que ¿Por qué no intentar esto? ¿Por qué No probar Y hacer todo el esfuerzo posible Para llegar Lo más lejos posible? Claro, qué lindo mensaje ¿No? Totalmente Y volviendo al tema De la inclusión ¿Cree que hace falta más inclusión Con respecto a la tratamudez? Sí, sí, sí Total Por eso Por eso Mismo Estoy 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 acá Para Para que Para que esto Se pueda Visibilizar Un poquito Un poquito Más Normalizar O sea Los tipos De comunicación Que hay Que creo Que es lo más Importante Pero sí Claro Pero bueno La verdad que Está esta aplicación Que Flowey Le estamos ahí contando A la gente También que nos está Escuchando por la radio Lo tenemos acá Tobías Gómez Satiziano Atencio Es parte del equipo Que ha creado Esta aplicación Que está bueno En proceso Para Para poder lanzarse ¿Había otro tipo De aplicación Para este tipo O es la primera Que hay Para Algo Sí Similar Algo similar En Argentina Argentina No hay No O sea Que podemos decir Que Flowey Es la primera Aplicación De Argentina Sí Totalmente 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 Wow Inclusive No sé si en el sector Del habla hispana Habrá algo parecido Pero Se deben ser muy pocas Las aplicaciones Que abarquen Este tipo de problemas Así que Para darle solución Nosotros estamos Trabajando para eso Totalmente Mirá que bien Bueno chicos Bueno Agradecerles Por que hayan venido Tomados Este ratito Para Bueno Poder contarnos ¿No? Y hablar un poco También de De esta Inclusión Y todo Para Las personas Con Tartamudez Y bueno Y darle Visibilidad ¿No? De este proyecto Esta aplicación Que está en proceso Y que bueno Va a ser muy útil Va a ser muy útil Seguramente Ha sido muy buena La respuesta También que han tenido Sí Sí Totalmente Bueno No sé si quieren agregar Algo más chicos Quieren repetir Las redes sociales Para los que se quieran Comunicar Para alguna duda Para Bueno Los que quieran colaborar También Que es bueno Muy importante Sí Total Bueno Síganos por favor En Flowey.sanjuan Bien En Instagram Ahí mismo Están todas Vamos a estar subiendo Las otras redes sociales Que nos estamos comunicando Donde vamos a estar subiendo Subiendo el seguimiento Y todas las cositas También la aplicación Prontamente Está bueno Entonces hay para que Uno colabora Sí Ayuda Y los va siguiendo por las redes Y va viendo todo ese proceso Y hasta bueno Hasta poder lograr Y que ya Ya salga Flowey Y que la puedan utilizar Todas las personas Que lo necesiten Una gran herramienta Así que bueno Nuevamente Tobías Tiziano Agradecerles Y bueno Y todos los éxitos Para con esta aplicación A vos A vos Santiago Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muy bien Bueno Ahí estaban Los chicos Parte del equipo De cinco eran ¿No? Sí Dos de cinco Que bueno Vinieron en representación Seguramente ahí Del otro lado El resto del equipo También orgulloso De todo esto que han logrado Así que de esta aplicación Para personas con tartamudez Una aplicación que va a mejorar La comunicación de personas Con tartamudez Llamada Flowey Acá Todías Gómez Y Tiziano Atencio Con nosotros Para contarnos Un poquito 11 con 6 minutos Vamos a hacer una nueva pausa Acá en de primera Y ya volvemos Con más Que tenemos estrenos de cine Hoy día miércoles Bueno Y un montón de cosas Así que hasta las 12 Te hacemos compañía Dale Dale